Oye mi gente, yo vengo peces dándote la Zumba y ya sé que te va a gustar, sí, sí. Zumba, soy el papu, la Zumba, here we go, here we go, Zumba, número 12, la Zumba. Oni va, Zumba, tu nombre de dos, la Zumba, oye compresión, la Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba. Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba. Oni la punta y fue a whiney, avec un son caliente, musica a fondo la suono, y Zumba por bien de compresión, avec un petit décolte, es un montador por aprecier, sur un bon son caliente, mamma mia, tu vas a kiffer. Yo no sé por qué, esa música me está volviendo tan loco. Zumba, 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 porque la llevo tan dentro, baila conmigo ya, y tú vas a descubrir lo que la Zumba es. Zumba, tu nombre de dos, la Zumba, oye compresión, la Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba. Oni la punta y fue a whiney, avec un son caliente, prêts a dancer con el cerebro, por el polimien se va a chauffer. Garde chalea, café yo danse, garde chalea, café yo vibre. Quiero ver to' la gente bailar, quiero ver to' la gente gozar, no puedes resistir tú a la Zumba, eh, Zumba, eh, Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba. Tout le monde danse Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba, lo que traigo se llama Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba, soyez prêts pour la Zumba, ici c'est la Zumba. Nouvelle danse Zumba, ce soir c'est la Zumba, soyez prêts pour la Zumba, ici c'est la Zumba. Nouvelle danse Zumba, ce soir c'est la Zumba. Zumba, tout le monde danse Zumba, oh, décomprension Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba. Tout le monde danse Zumba, oh, décomprension Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba. To, co się za mną dzieje, to prawdziwe, zumbowe pożegnanie lata. Nauka kroków przylatnowskich rytmach tak się okazuje połączenie przyjemnego z pożytecznym. O tym wydarzeniu opowie nam sam gospodarz i organizator tego, co się za mną dzieje, właścicielka klubu Fitness and Dance Studio, pani Weronika Olczak. Skąd taki pomysł na właściwie zumbowe pożegnanie lata? To znaczy tak, u nas, w naszym klubie Zumba bardzo króluje, bardzo dużo osób na nią chodzi, a po drugie tak naprawdę, no, ludzie bardzo lubią tańczyć, więc po prostu chcieliśmy się pożegnać lato właśnie z zumbą. W taki sposób. Wspomniałaś, że zumba teraz jest dość popularnym tańcem. Dlaczego ten taniec cieszy się takim zainteresowaniem? Zumba już bardzo długo, od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem i aprobatą wśród wielu osób, najmłodszych dzieci i najstarszych osób. Z tego względu, że jest bardzo prosta. Tak naprawdę nie trzeba nic tutaj umieć. Wystarczy przyjść i poruszać się. Osiedle Dolnośląskie 148E Dlaczego ten taniec? ¿Cuándo se descubieras sobre el evento de hoy? Estamos en el grupo de Spajęczna y me he conocido por nuestra entrenadora. Me he conocido porque también trabajo como instructor fitness en el estudio. ¿Cuándo se descubieras sobre el evento? No todo el año. ¿Puedo decir, qué es difícil? ¿Cuándo se descubieras sobre el evento? Na początku, por lo tanto, porque debemos saber las cosas. Pero luego, por lo tanto, es mejor mejor. Como para mí no. Muy fácil. ¿Por qué? ¿Crees que cada uno puede hacer las cosas? No, claro que sí. Son muy fáciles. No, no. 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 es muy energética. La gente se integró, la gente se sienta, 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 y creo que esto se sienta y creo que la gente se sienta. Zumba para todos es algo diferente. ¿Pero qué es para Pani Zumba? Para mí Zumba es, primero que es rato, porque es una endorfinación, que es una hormona de la felicidad y por lo mejor se sienta. Para mí es un modo de la vida. Es un modo de la vida. Es muy importante. Es un modo de la vida. Para mí es un lugar, porque Zumba acumula de mucho estilo latinoamericano, pero son diferentes los estilos, pero son diferentes, pero, todos los caracterizan una especie de rato, así que, cuando no, no, no. entonces, entonces, no, es suficiente, porque nos falta hacerse es. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Porque tenemos profesionales que todos están kwalificados, no, y, por lo que, es Zumba, ¿no? A en el club de Bochate no hay de la idea. ¿También opinan? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí.